y un saludo al pueblo boliviano y también un saludo acá a nuestro hermano Enrique, acá a nuestro hermano Ramiro de Conamac, a nuestra hermana ejecutiva de las Bartolinas, hermana ejecutiva de los interculturales, hermanos que están presentes acá, departamentales, regionales, provinciales de las Bartolinas, de la única de interculturales de Conamac, a todos, bueno, quiero mencionar ante el pueblo boliviano, para todo el país, movimiento campesino, indígena, originario, Bartolinas, interculturales de todo el país, sectores sociales, transportes, mineros, incluidos de los barrios, OTVs, a todos los sectores sociales de este país, quiero mencionar, este es el verdadero pacto del pueblo que representa legalmente con estructura orgánica, vale decir que tenemos nosotros federaciones departamentales, regionales, provinciales, subcentrales, en todo el país, en ese entendido vamos a hacer conocer la determinación del pacto verdadero del pueblo, hermano Humberto. Muchas gracias, compañero Ponciano, compañeros del pacto de unidad, vamos a proceder a la lectura inmediata de los puntos resolutivos de la reunión de hoy día del pacto de unidad. Primero, repudiamos y lamentamos la burla del gobierno traidor de Luis Arce Catacora, de sus diputados y senadores innovadores de la derecha antipatria, y del ministro Iván Lima, que se han dado a la tarea de bloquear nuevamente las elecciones judiciales, y seguir autoprorrogando de manera inconstitucional a los ex magistrados a través de un sinfín de chicanas jurídicas, a pesar de que el pueblo se ha movilizado entre enero y febrero de dos mil veinticuatro, de manera masiva para defender la norma suprema del Estado plurinacional de Bolivia, como es la constitución política del Estado y la democracia. Segundo, rechazamos la entrega inconstitucional de treinta y tres mil hectáreas de tierras por los ex magistrados autoprorrogados de Luis Arce Catacora a Branco Marinkovic, un separatista y racista que fue parte del gobierno de Yanine Áñez y en el pasado hizo torturar a hermanos campesinos en el departamento de Santa Cruz, lo que evidencia que el gobierno de Luis Arce Catacora se ha aliado a la más extrema derecha racista en Bolivia y quebranta la constitución política del Estado para retornar al neoliberalismo, instalando nuevamente el gamonalismo desateniente. Tercero, denunciamos ante el pueblo boliviano que Luis Arce Catacora ha paralizado de manera criminal e intencionada durante casi cuatro años el proceso de industrialización del litio boliviano iniciado en el periodo de gobierno del expresidente, el hermano Evo Morales Ayma, para iniciar una supuesta nueva industrialización denominado EDL en una nueva forma de negocios oscuros, contran nacionales y de manera inconstitucional a espaldas del pueblo boliviano, donde la familia de Luis Arce Catacora se ha enriquecido con oscuros contratos inconstitucionales a espaldas del pueblo, habiendo fracasado la falsa industrialización del litio de Luis Arce y su familia, generándole al país graves pérdidas económicas y postergación al país, por el que para ocultar este acto criminal, hoy persiguen a hermanos que están denunciando este acto de sobo y saqueo al país. Cuarto, denunciamos ante el pueblo boliviano que Luis Arce Catacora perdón, denunciamos que la familia de Luis Arce Catacora y sus ministros se están enriqueciendo, comprando propiedades, tierras, empresas de manera descarada y criminal a costa de robarle al pueblo boliviano y dejarlo en la miseria y el descalabro económico en la que se encuentra actualmente el país. Quinto, lamentamos y denunciamos que el gobierno de Luis Arce Catacora haya llevado al país a ubicarse en el tercer país más corrupto de Latinoamérica y llevar al país a una quiebra económica inminente, acto criminal que se explica en el desfalco y sobo del dinero de los préstamos internacionales, la dilapidación de la reserva internacional y el remate del oro, la corrupción en la importación de combustibles y la incapacidad del gobierno para generar ingresos económicos y suficientes propios que han llevado al país a una devaluación extremada de la moneda boliviana y la ausencia de dólares. Sexto, rechazamos y denunciamos ante el mundo la toma fascista, criminal y colonial de nuestras sedes sindicales y originarias de nuestras organizaciones con la fuerza policial y judicial por parte del gobierno de Luis Arce Catacora retornando a prácticas nefastas, coloniales y dictatoriales de sometimiento a los indios. Séptimo, advertimos a los dirigentes, truchos y prebendales nombrados por el gobierno ara traidor de Luis Arce Catacora que se están enriqueciendo a costa de destrozar la economía del pueblo boliviano, proscribir el Estado plurinacional, entregar el país a nuestros verdugos históricos que se les va a iniciar denuncias y procesos de auditoría e investigación de fortunas, habiendo ya conocido que están involucrados en actos de corrupción, narcotráfico, tráfico de tierras, contrabando y protegidos por el gobierno y la justicia corrupta. Octavo, ratificamos la legalidad y legitimidad del Congreso del MAS y PSP realizado en octubre del 2023 en la OKN Trópico de Cochabamba de la convocatoria a Congreso del MAS y PSP para fecha 10 de junio en Villatunari Trópico de Cochabamba, así como la convocatoria para el 10 de julio de 2024, habiendo cumplido con toda la legalidad que la norma y nuestro Estatuto del MAS y PSP indica. Noveno, ratificamos la defensa inclaudicable del hermano Evo Morales Aima ante los intentos y la amenaza sistemática del gobierno traidor de Luis Arce Catacora de proscribir al líder histórico de manera cobarde, por lo que al mismo tiempo ratificamos como el único candidato presidencial del MAS y PSP al 2025-2030. Décimo, rechazamos la actuación y las decisiones políticas del Tribunal Electoral respecto al Congreso del MAS y PSP, quienes por mandato del gobierno traidor de Luis Arce Catacora de manera sistemática se han dado a la tarea de bloquear y no reconocer de manera ilegal e inconstitucional el Congreso del MAS y PSP en el afán intencionado de proscribir al hermano Evo Morales Aima y el MAS y PSP. Décimo primero, no haremos pactos ni negociaremos jamás nuestro instrumento político el MAS y PSP con traidores, corruptos, partidos de la derecha fascista, saqueadores de la patria con los que hoy quieren retornar al neoliberalismo, por lo que caminaremos por la senda de la lealtad histórica a nuestros principios y la lucha de nuestros ancestros en aras de recuperar y defender nuestra patria. Décimo segundo, como organizaciones matrices, autónomas y fundadoras del instrumento político el MAS y PSP, somos la auténtica representación de nuestras bases orgánicas e históricas, por lo que no aceptamos la imposición ilegal del Tribunal Electoral de dirigentes traidores, prebendales, corruptos y de otros partidos para negociar nuestro instrumento político, por lo que ratificamos que el Tribunal Electoral ni ninguna otra entidad y normativa establece quién acredita y o se conoce a nuestras organizaciones matrices, sino que histórica y orgánicamente somos fundadores de nuestro instrumento político y reconocidos en esa tradición por la Dirección Nacional del MAS y PSP enmarcado plenamente en el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Décimo tercero, aclaramos ante nuestra militancia que la dirigencia corrupta y traidora de Luis Arce Catacora ha convocado a un supuesto congreso para fecha 3, 4 y 5 de mayo que es para conformar su partido político con actores y militantes de otros partidos políticos por lo que el único congreso orgánico y leal se realizará el 10 de julio de 2024. Décimo cuarto, A partir de la fecha nos convocamos a organizarnos desde las bases para defender nuestras comunidades, nuestras sedes sindicales de nuestras organizaciones, nuestros líderes, nuestra existencia como pueblos milenarios, nuestra patria, nuestro instrumento político y a nuestro líder histórico, el hermano Evo Morales Ayma, por la que en cualquier momento asumiremos medidas de hecho ante los graves abusos, corrupción, nepotismo del gobierno traidor de Luis Arce Catacora y ante cualquier actuación política e intencionada del Tribunal Electoral respecto al congreso del MAS y PSP del 10 de julio en lo que es la supervisión. Décimo quinto, por todo lo mencionado, frente a la situación de gravedad de la situación económica y política del país y frente a la grave amenaza e intento de proscribir al instrumento político del MAS y PSP y al hermano Evo Morales, convocamos a una reunión nacional ampliada del pacto de unidad para fecha 30 de abril en la ciudad de Cochabamba, sujeto a convocatoria, para que este espacio sea de debate, propuestas, reflexión y de respuestas de carácter estructural al pueblo boliviano en las acciones futuras a asumir. Es dado en la ciudad de La Paz a los 23 días del mes de abril de 2024. ¡Que vivan las organizaciones sociales! ¡Que vivan! ¡Que vivan la actitud de la paz! ¡Que vivan! ¡Que vivan el instrumento político MAS y PSP! ¡Que vivan! ¡Que vivan nuestro comandante Evo Morales Ayba! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Don Conceano, por favor, este 29 o 30 de abril que van a tener esta reunión en Cochabamba, ¿la vez van a decidir qué va a pasar si el Tribunal Supremo de Estado vuelve a rechazar esta convocatoria que han presentado recientemente ayer el Movimiento Socialismo y sus abogados? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a realizar? Queremos aclarar al pueblo boliviano que esta convocatoria que nuevamente hemos presentado a la cabeza también de nuestra dirección política MAS y PSP conjuntamente con nuestro hermano Evo es una convocatoria que está respetando las normas y procedimientos enmarcados en la Constitución, enmarcado en la Ley General de Partidos Políticos y enmarcado en el respeto a nuestro estatuto. Por eso nosotros, como pueblos indígenas, originarios y campesinos, estamos siendo discriminados por el órgano electoral plurinacional. lamentablemente cuando nosotros presentamos la convocatoria para la OCAEN en la gestión dos mil veintitrés, una convocatoria que ha sido firmado con cinco miembros de la dirección nacional y el Tribunal Supremo Electoral aprueba esa convocatoria. Y hoy presentamos una convocatoria con la firma de nueve miembros de la dirección nacional y ahora esa convocatoria nos rechazan. Ahí nos damos cuenta que el Tribunal Supremo Electoral está totalmente instrumentalizado por el gobierno que vulnera y no respeta los derechos de nuestros estatutos, no respeta los derechos de nuestras naciones pueblos indígenas, originarios. No respeta la verdadera democracia que lo hemos conquistado en la lucha del pueblo boliviano. Ahora, hay un supuesto congreso que han convocado un congreso de tarachis, un congreso de camaleones y como pueblos indígenas, originarios, vamos a mandar guirnaldas a ese trucho congreso para que en paz descansen aquellos tarachis, aquellos vendepatrias. Que en paz descansen ese congreso del 3, el 4 y el 5 de mayo porque va a ser un congreso, un encuentro de camaleones, un encuentro de asistas, un encuentro de eneferistas, un encuentro de funcionarios públicos y de los traidores que están saqueando nuestros recursos naturales, de los traidores que están vendiendo al pueblo boliviano. Por eso nosotros vamos a decir que en paz descanse el congreso de los tarachis que va a ser en la ciudad del alto. En este sentido, en este sentido también queremos manifestar al pueblo boliviano que en este ampliado que vamos a tener, vamos a declararnos en estado de alerta y como hemos manifestado en Yapacaní, si tenemos que estar en las caseteras, si tenemos que estar en las calles y si tenemos que ofender nuestras vidas como dirigentes nacionales para defender nuestro instrumento político, lo vamos a hacer porque no tenemos miedo y lo vamos a defender a nuestro instrumento político y no vamos a permitir que nos estén acebatando este gobierno traidor, este gobierno que está vendiendo al pueblo boliviano, este gobierno que con sus efectivos policiales está tomando nuestras sedes sindicales, que con sus tarachis, diputados y senadores que están prevandalizando a los dirigentes, que les están manipulando con proyectos falsos cuando ni siquiera tenemos plata en nuestro estado plurinacional porque quieren endeudar más a nuestro pueblo, por eso nos estamos declarando en estado de alerta y a este ampliado grande que lo vamos a llevar, también vamos a tocar el tema de la canasta familiar del pueblo boliviano porque la canasta familiar ya no alcanza para el pobre, ya no hay circulación de divisas y eso está haciendo que los productos de consumo interno en mercado están subiendo de precio obviamente que este gobierno no siente porque al mercado este gobierno traidor va con dólares a comprar su canasta familiar y por eso no siente la pobreza que estamos como pueblos indígenas originarios por eso decimos que este ampliado que vamos a llevar va a ser para determinar acciones en defensa de la economía acciones en defensa de la democracia de los pueblos acciones en defensa de nuestro instrumento político más IPCP carajo somos mayoría 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 somos un machismo carajo somos un machismo carajo somos un machismo carajo ¡Ego no está salvo, carajo! ¡Ego no está salvo, carajo! ¡Ego no está salvo, carajo! Bueno, muy buenas tardes, hermanos de la prensa. Agradecidos por la cobertura. También hacer una aclaración a la población que... ...que hacer una aclaración a la población nacional, indicarles que el verdadero pacto de unidad está aquí presente, quienes somos legales y legítimos, que venimos desde las organizaciones sociales, desde las bases, quienes defendemos a nuestros hermanos, hermanas, campesinos originarios, quienes defendemos el interés de la población general. Y no como esos dirigentes prevendalistas afines a este gobierno. Primero, quienes violan su propio estatuto y reglamento interno, ahora quieren violar nuestro estatuto del instrumento político más IPCP. Después, en complicidad de la central obrera boliviana, violan también nuestra concesión política del Estado con los magistrados prorrogados, hermanos y hermanas de la población de Bolivia. A no dejarse confundir. Porque estos dirigentes prevendalistas, supuestos dirigentes, no defienden a la población, no defienden a la familia, no defienden nuestra canasta familiar. Ellos lo único que están defendiendo son sus intereses, son sus bolsillos, porque eso es su industrialización de este gobierno. Están acaparando la corrupción, están socapando lo que es el narcotráfico, el nepotismo, en ese entendido, hermanos y hermanas, a no dejarse confundir. Porque ellos están actuando a título personal y no en defensa de nuestros bolsillos. Muchas gracias, hermanos. Hermanos de la prensa, voy a hablar, porque hoy... A ver, hermano, a ver... Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Verdaderamente, hoy estamos presentes aquí, los verdaderas militantes y orgánicamente elegidos, el Pacto de Unidad. Para... Y como Confederación Nacional de Bolivia, de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Siza, estamos firmes respaldando este proceso orgánico, este proceso de análisis que se viene dando también con nuestros nueve departamentos regionales y departamentales para participar firmemente a esta convocatoria, a esto que firma el Pacto de Unidad para este mes del 30 de abril. Estaremos también participando orgánicamente a este ampliado nacional que se está realizando. Y también nosotros respaldamos y decimos ya basta al Tribunal Electoral de la intromisión ante las organizaciones sociales. Yo quiero mencionar y decir a nuestro Tribunal Electoral de que él no es su competencia reconocer a las organizaciones sociales. Reconoce partidos políticos, pero nosotros orgánicamente nos elegimos en Congreso. Por lo tanto, este es el verdadero Pacto de Unidad orgánicamente elegida desde las bases. ¡Patrio Muerte, compañeros! ¡Buen serios! 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 ¿Cuándo? ¡Ajo! ¿Cuándo? ¡Cuándo es cuando carajo! ¡Ajo! ¡Cuándo es cuando carajo! Muchas gracias. Vamos a aclarar algunas cositas. Yo quiero decir primeramente compañeras de la prensa, ojalá que se transmita. los medios de comunicación no están transmitiendo lo que damos conferencia de prensa pero también la confederación sindical única trabajadores de Bolivia aquí está su libro de acta para que entienda el Lucio Quispe desde el inicio del libro de acta desde el principio aquí ya ejerció, dirigió con este acta de libro, Eber Rojas por lo tanto somos legales legítimos como confederación única trabajadores de Bolivia también nosotros tenemos la militancia escrito en lo que es el instrumento político, a la vez incluso con nuestros aportes a la militancia como corresponde por eso somos legales y legítimos nuevamente recalco pero por otro lado quiero decir que Luis Arce Catacora David Choquebanka esos ministros corruptos ladrones esos diputados traidores renovadores prevendalistas saben compañeros protegen a magistrados prorrogados para que habían protegido para otorgar tierra para otorgar tierra nuevamente al Franco Marincuich con treinta y tantos mil hectáreas eso es grave inconstitucional solamente el boliviano tiene tiene derecho de acceder en caso que son empresarios cinco mil hectáreas y por qué tenían que otorgar treinta y tres mil hectáreas para eso había tenido Luis Arce Catacora a los prorrogados y por otro lado para proscribir la personería jurídica del MAS para inhabilitar a Evo Morales eso tiene que entender la población la militancia del pueblo boliviano en lo cual paralizaron las elecciones judiciales no cumplieron los los acuerdos de las fuerzas de tratar cero setenta y tres cero setenta y cinco ahora quiero decir nosotros como pacto verdadero del pueblo estamos de emergencia de alerta y vamos a asumir determinaciones el treinta de abril porque nos está convocando porque nos está convocando Lucho Arce David Choquebanca esos militos corruptos ladrones esos diputados renovadores e incluso el prorrogados y el tribunal supremo electoral a que salgamos a las calles nuevamente cuidado cuidado que el pueblo se levante porque no jueguen con el sentimiento de la militancia del MAS de la militancia del movimiento campesino de los sectores sociales así clarito queremos dejar porque vamos a asumir las medidas de presión en los próximos días haremos conocer muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!